Di Recuerdos es el dueño de este canal Di Recuerdos es el dueño de este canal El chaval tiene FIFA en el nick El chaval tiene FIFA en el nick Es imposible que sea malo Su nick contiene la palabra FIFA No puede ser malo Que putada chicos, hemos perdido Tiene FIFA en el nick Solo juega el FIFA chicos este rival No vamos a ganar, derrota Nah, derrota Contra un chaval que tiene FIFA en el nick Muy difícil este partido Nah, esto está muy difícil ya, hemos perdido prácticamente Hemos perdido, nah, mirad el nick FIFA, nah, ya está ¿Pensáis que pierdo chicos? ¿Sí o no? ¿Voy a perder? ¿Sí o no en el chat? Va Y la pedaquita con la máquina con el pie Para atrás Hijo de la gran puta Que bien lo ha hecho Si es que tiene nick de FIFA Si es que su nick pone FIFA Si es que esto está perdido Vamos a quitar la música Vamos a intentar concentrarnos Me la he jugado ahí a tirarme en medio La verdad O sea, a quedarme en el medio Cuidado con Mbappé No sé qué hacer contra Mbappé dentro del área La verdad que no tengo ni puta idea qué coño hacer contra Mbappé Porque se va para un lado, se va para el otro No sé, ahí Lo estoy entiendo bastante, bastante mal Me está inflando la polla La verdad Con tantos giros este hijo de la gran puta Bueno, no le voy a insultar a él No tiene culpa Pero claro Sí, me está inflando la polla La verdad que me está inflando un poquito la polla Me ha podido marcar otro De hecho ahora Yo se la regalo Para que me marque otro Antes del descanso Y tenga el partido completamente imposible Dan, 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 dan Dan, 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 dan Megabon la hostia puta La verdad, ahora mismo Voy a cambiar Vale, me tengo que concentrar mucho para la segunda parte Porque si no vamos a encajar más goles Y no es plan, vale No es plan Vamos a concentrarnos un poquito Yo creo que se puede remontar Queda muchísimo partido De hecho antes del descanso Si marcamos un gol A ver ¿Cómo entra? A ver Entra bastante bien un gol Claro, pero estamos jugando bastante mal O sea, creo que es el partido que es peor Estoy jugando de toda la tarde Ahora mismo este Estoy jugando contra Kylian Mbappé Ahora mismo Solo estoy jugando contra Kylian Mbappé No hay más jugadores en el campo Que Kylian Mbappé O eso parece Bueno, no, espérate Que mis jugadores también van en mi contra Porque estoy pasando de todos los balones A los que van de blanco y azul No entiendo la razón Pero bueno Mis jugadores hay veces Que ya sabéis Que hay partidos que les apetece pasar a los rivales Y este parece ser uno de ellos ¿Vale? Vamos a concentrarnos Para la segunda parte A ver qué podemos hacer Yo creo que ese pase Vale Vale, venga Marcamos el gol, chicos Nos ponemos 1-2 Y nos concentramos Porque estoy jugando fatal Estoy jugando fatal Fatal, fatal, fatal Estoy jugando fatal Pero nos ponemos con este golito Ahí un poquito más cerca ¡Ah! ¡Ah! Vale, 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 vale Ok, ok Ok, no problem Minuto 70 ya, eh Minuto 70 Aquí el tiempo Aquí el tiempo Vuela, eh Madre mía Me cago en la puta ¡Qué vergüenza! ¡Hijo de puta! ¡Coño! ¡Pero pásala bien! Era muy fácil, eh A tomar por culo, chicos Y ya está Y en dos pases Se presentó Este juego es muy triste Este juego es muy triste Este juego es muy triste Y ya está O sea Segunda parte De presión De ocasiones De todo perfecto Y te marca gol, tío En una triangulación ahí Se nos complicó el partido Se nos complicó el partido Y ya está Partido que estábamos haciendo Una segunda parte Perfecta Pero nada He puesto presión intensa Y se ha ido solo Con un triangulazo Y ya está Y este es el FIFA Haces una presión O algo Como para allá Por el partido Y así te va Y mira Otto Increíble La gente lo sabe aprovechar Muy bien La gente lo sabe aprovechar Muy bien Cuando ya pones ultra ofensiva Cuando ya pones ultra ofensiva La gente lo aprovecha Que flipas La segunda parte Que he hecho Ha sido bastante buena Yo creo O sea De hecho El rival estaba fallando Muchos pases Por la presión Que le hemos metido Pero nada Nos ha llegado aquí Con dos goles Ahí rápido Y ya está La verdad que No hay nada que hacer No hay nada que hacer Derrota justa Porque al final La primera parte Que hemos hecho Ha sido muy mala La derrota justa 1-4 Y mamamos Tranricamente Que mamamos Estamos mamando Pero vamos Cuando lo ponen los rival Da igual El partido estaba perdido Y lo iba a perder Pero me ha tirado De los servidores Puede ser Me pone ahora Te has ido Hola Rainer Bienvenido Ahora va a poner Que me he ido Seguramente pondrá Que me he desconectado Del juego Chicos Ahora va a poner Que yo me he desconectado Ahora lo va a poner Vais a verlo Hostias No pero en defensa Sabes que no Pues toma Vamos Vamos Qué fácil lo ha hecho Tío No puedes hacer Esto tan lento Mario Qué fácil Te lo ha hecho No hay más Mceo Siempre El resto Ya en verdad Puede variar Sí Chicos La he tirado La ha tocado en defensa El balón al palo Impresionante Lo que acabo de ocurrir Impresionante Lo que acabo de ocurrir No puedo tener suerte Chicos Es que no puedo tener Yo suerte Tío Qué fallo Tío Vieira Al lado de la portería Le ha tocado alguien Y el balón al palo Venga ya Qué paradón Dos veces a la X Para que sea por alto Y ahí Neon Así Se viene Se viene Chicos Se viene Todo el partido Dominando Para esto Hostia Es duro Chicos Es muy muy duro Este juego Es muy duro Este juego Vale Bueno Walker Bueno Se ha deslizado Ahí delante Es muy duro Este juego En el que Toda la segunda parte No ha hecho Absolutamente Nada No ha hecho Absolutamente Nada Hemos tenido un tiro al palo Por eso veis que no Parecen muchos tiros a puerta Es que no No sé qué decir Ya No ha hecho nada No ha hecho absolutamente nada En toda la segunda parte Absolutamente nada Pero nada De nada De nada De nada De nada De nada 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 Ni tocar balón Ni nada Se lleva el partido 1-2 Cuando ha empezado Obviamente Yo ganando Me hace una entrada De tarjeta Para que se para el juego Y no me llega a entrar No me llega a dar Y no hay falta Porque no hay nada Y termina el partido Bueno Pues Esto es así Esto es así Chicos El juego es así No puedo No puedo hacer más No puedo deciros más He tenido una ocasión Con Beira Que debajo de la portería Ha tocado alguien justo Para que diera el balón al palo Y hemos perdido Y hemos perdido Y ya está No hemos perdido A ver Sí, sí Efectivamente Hemos empezado nosotros Ganando el partido Como siempre Con Sané Golazo Y en el minuto 90 Pues Pues esto Ahí está El rival es una rata Te ha mandado a mamar Da igual ¿Qué más da? ¡Gracias!